Somos la esperanza que no muere, somos el cambio de la... Ya, a iniciar con el pie derecho. Exactamente, y el trío completito, por fin, por fin. Bueno, pues nos quedamos en machismo, ¿no? En machismo. En los programas de diciembre, y ¿por qué no damos un breveario en términos de lo que implica la cultura patriarcal, que luego se deforma en un control y una manipulación, en un abuso, y el efecto que causa a las instituciones, a la sociedad, casi el patriarca está metido en todo, y la mujer tiene que tener esta carga social y un conflicto que van siendo conflictos de cultura, pero también de intereses. Sí, es de cultura, pero también, ¿te acuerdas que estuvimos platicando que realmente no se sabe el origen del machismo? Dijimos el aplogrupo de los chimpancés. Sí, bueno, sí, sí, eso hace millones, millones de años. Que había un gen de macho, violento, de control y de manipulación sobre el territorio y la hembra. Sí, pero de ahí para acá, o sea, de ese millones de años para acá, un tiempo estuvo gobernando, por decir así, las mujeres. Y después, otra vez, volvieron los hombres. O sea, de matriarcado a patriarcado. A patriarcado. Y no es por nada, pero cuando estaba en matriarcado funcionaban muy bien las sociedades. Claro. Y de alguna manera regresó el patriarcado. Y también una de las teorías es que, bueno, las mujeres como somos las que tenemos a los bebés, bueno, que sí es una realidad física, ¿no? Y hay que estar con ellos. La crianza. Por alguna razón. No, no, sí, claro. O sea, eso hace que te apegues más a los hijos y evita que salgas. Pero uno de los estudios es, decían también hace siglos, que las mujeres eran las que proveían. No es cierto que las mujeres o los hombres se iban a casar. Antes vivían de la agricultura y las mujeres eran las que iban a cosechar. Y entonces, como que ya de esa parte de la historia no se entiende el porqué del machismo. Y más en una cultura urbana que se ha trastocado tanto de las funciones de la naturaleza, que al final son la colectividad las que se apropia de ella, ¿no? Exactamente. La vendimia, el trigo, los cereales, todos eran trabajos colectivos. Y entraban las mujeres. Y los hombres también. Claro, sí, 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 era un equipo. Era una parte colectiva. Exactamente. Y ahora en la actualidad, ¿cómo nos encontramos? Distorsionados. Sí, no, realmente. Es que esta parte de se ha ido la sociedad, perdón, la sociedad no, las ciudades. O sea, ustedes fíjense en el DF simplemente. Se ha ido comiendo los pueblos y se ha ido comiendo el campo. Y necesitamos, por lo que alguna vez platicábamos, necesitamos alimentarnos de la naturaleza. Así es. Porque nuestro origen es la naturaleza. Claro. Volver a ella. Estamos muy alienados. Exactamente. Muy artificiales. Sí, muy artificiales, muy superficiales. Con ideas que están vertidas a través de una serie de costumbres. Sí. Que están sostenidas por el enorme aparato de consumo que nos hace, pues, públicos cautivos. Exacto. Pero que son consumidores al final. Sí. Y esto distorsiona mucho. La diferencia yo creo que ha sido eso, el consumo y el materialismo. Ahí está. Hoy en día. Pero ahorita no es más a la par la cuestión de que viene el feminismo y todo, y que ya nos queremos poner como iguales, que sería como… Yo pienso que también es distorsión porque es pasarse de tueste del otro lado. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos? O sea… Es que tenemos que llegar al justo medio. Exacto. O sea, esta revolución del feminismo no es de ahorita, viene de los cincuenta, sesentas, ¿no? Y sobre todo de los sesentas con la famosa pastilla anticonceptiva, eso fue así como el boom. El boom. Sí, claro. Y de las drogas también, ¿no? Que también ya nosotros podemos decidir. La psicodelia. Que está bien, que está bien. Pero yo, yo creo que el ser humano, como lo he dicho aquí muchas veces, somos complementarios. Exacto. O sea… Ni uno más, ni uno menos. Ni uno es mejor que el otro, ¿sí? El hombre tiene sus características, las mujeres tenemos nuestras características. Claro, por supuesto. Y si nos unimos en equipo, nos complementamos, pues hacemos algo mucho mejor. Claro. Sí, el cerebro de alguna manera tiene una propiedad de estar creciendo desde el lado izquierdo, que es la parte racional. Exacto. La parte cognitiva. Sí. La parte que divide y que todo lo quiere entender. Y el lado derecho, ¿qué es más femenino? La parte emocional. Es la parte emocional. La parte… Primero lo percibo y hago contacto y luego lo entiendo. Exacto. Y eso es muy femenino. Sí. Y eso soluciona mucho las cosas. Lo más sensible. Hace el equilibrio entre las dos partes. Pero, ¿qué pasa si nuestros cerebros empiezan a convivir y empiezan a trabajar de manera conjunta? Claro. Eso sería muy bueno también que se diera a nivel comunitario. Claro, claro. Y eso es lo que yo creo que nosotros como adultos, como ejemplo, ahora sí que empecemos desde chiquito, en nuestra familia, empecemos a enseñar a nuestros hijos que no es que el hombre o la mujer sea mejor, o las mujeres ahora en el feminismo, que yo voy leyendo ahora sí que en el Facebook y en libros y en muchas cosas, es que ahora, ah, sí, lo escucho como una venganza hacia los hombres. No, Anselmo. Ay, no. Duro y contra ellos. No, no, no. O como antes, digo, la verdad a mí no me tocó, pero sí primas mayores, el de estudio mientras, me caso. O sea, ahí le digo yo, o sea, ¿cómo? ¿Y cuál es tu proyecto de vida? Exacto. Sí. Porque esa era la educación. De antes. Pero también es un efecto de una cultura que tiene que ser mucho más integradora. Claro. Para darle información, tanto a las chicas que están en una etapa formativa, como a los chicos que vayan desarrollando este tipo de valores integradores y no tan en los núcleos de la guerra del sexo. Exacto. Exacto. Como un equipo complementario. O lo que sé, perdón que te interrumpa, como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y no, ahora dicen, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Pero también al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Hay una gran mujer. Pero hay otra gran mujer, ahora ya. También, bueno, sí, un gran hombre, otro gran hombre. Y etcétera, etcétera. Bueno. El punto es como no perder la individual, lo individual de cada uno. Eso es muy importante. Y la palabra más importante, complementarse el uno al otro. Claro. Y a nuestros hijos fomentarles el que cada uno va a sembrar ahora sí que lo que quiere y no esperar del otro a que venga a resolver o a darles lo que no tenemos, ¿no? Exacto, exacto. Voy a comentar dos ejemplos de cómo funciona esto en términos de patriarcado. El patriarca o la parte del macho, que es el comportamiento alfa, es control y manipulación en estilo vertical. Ok. Es un mando. Sí, sí. No hay que colegiar la decisión, no hay que tomar en cuenta al otro, simplemente porque yo lo digo. Porque lo mando yo y punto. Ya, se acabó. Entonces, este nivel de mando vertical en las instituciones es muy dañino. Claro. Porque genera mucho enojo. Porque genera una enorme cantidad de resentimiento. Sí, frustración. Porque nunca se tomó en cuenta ninguna parte de la organización. Exactamente. Y todos los esquemas desde el diseño de la empresa son totalmente piramidales. Sí. Y no importa si paso por encima de quien sea con tal de tener estos resultados. Y entonces esta postura del jefe se convierte en el jefe y sus hijos. Entonces sus hijos van a ser sus directivos y entonces todos son hombres. Exacto. Y entonces las mujeres que medio se tratan de acomodar automáticamente son descartadas. No las. Fuera. Claro. El currículo, el que sigue. Sí, claro. Ay, qué mal. Sí. ¿Y qué crees? Así es, ¿eh? No crees que estoy exagerando. No, no, no. Tristemente, esa es la realidad. O es mujer y le pagamos menos. O la institución femenina es igual, pero en el lado femenino. Sí. Entonces te empiezas a dar cuenta que la secretaria es mujer, el chofer es mujer, la que da la puerta es mujer. ¿Y qué crees la jefa que está? Es mujer. Es mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que un chavito con buenas intenciones llega a presentar su currículum. ¿Qué crees? No pasa. Exacto. Entonces está polarizado y se ve de una manera muy clara. Ahora, esto transpólalo a una familia y es igual. Sí, sí. Ya llegó tu papá. Ya llegó tu papá. Sí, sí. Van a ver. Te voy a acusar de todo lo que hiciste. Entonces parece como que la autoridad no estuvo ausente todo el día. Exactamente. Que tienen las anotaciones ahí. Manuelito, quiero decirte que tu hijo, papá, papá, papá. Y Manuelito que llegue. ¿De qué hablas? Déjame aterrizar. Quiero llegar a descansar, quiero llegar a poner la pantufla. Ok. Y las mesas horizontales en las empresas es bien interesante porque entonces los mandos son colegiados. Sí, porque es más emocional. Toman decisiones a partir de un consenso. Exacto. En donde todos revisan un plan de trabajo, un diagnóstico, prioridades y plantean la organización desde el punto de vista colegial. Y qué importante que nuestros hijos vean que no solamente uno tiene la decisión, sino es como acordar con la pareja y ya después establecer los límites y todas las cuestiones con ellos. Es que esa es la palabra clave, acuerdos. Sí, es así. Cuando hay acuerdos con la pareja y hay acuerdos con los hijos, bueno, no vas a poner un acuerdo si vas o no vas al colegio o si te llevo o no te llevo al pediatra, pero en general cuando hay acuerdos, las reglas y los límites funcionan todo mucho más fácil. Así es. Sí. Pero el problema es cuando esto está simulado por un estilo y después nadie cumple el acuerdo. Ah, sí, claro. Y todos se van por la libre, entonces se volvió un desgarriate. No, porque tienes que poner consecuencias para el que no cumpla, incluyendo a los papás. Así es. Porque lo típico es, ¿y qué va a pasar si tú no cumples, mamá? O si tú no, ah, bueno, también aplica consecuencia, claro. Y las organizaciones también es típico que se tienen las reuniones, se llegan los acuerdos, las juntas, pasaron tres meses y de eso que se planeó, como no se tienen las reglas del juego. Exacto. Por escrito, papelito habla. Y se sigue haciendo lo que cada quien se le pega. Exactamente. ¿Y en qué quedaron? Le vamos a echar ganas. Imagínate. Ok, ¿y pero eso qué es? No, 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 no. Cada quien sabe, le vamos a echar ganas. Entonces, si tú revisas los dos modelos, lo que funciona es una integración de ambos. Exactamente. En diferentes etapas. Hombre y mujer, claro, claro. El acordar y cumplirlas. No es patético, por ejemplo, la actuación de la parte camaral, por ejemplo, de las cámaras de diputados. De nada sirve que tengamos a 500 flojos e idiotas ahí sentados. Ay, sí, qué horror. Si todos al final no pueden tomar las decisiones si no están autorizadas por el patriarca que es el jefe de su partido. Exacto. Entonces, ¿a qué van a trabajar? Y los va a autorizar dependiendo si me conviene a mí o no me conviene a mí. No para el bien del partido o de una persona, qué horror. Pero yo creo que regresaríamos a lo que hemos comentado y que siempre hay que estarlo marcando, que todo es pensamiento, acción y congruencia en la vida. Ahí está. Sí, claro. De lo que queremos y buscamos. Y bueno, en Latinoamérica, muy particularmente en México, tenemos la marca de Tlatoani. Y la marca de Tlatoani es el jerarca que toma la decisión por todos. Ah, sí, claro. Cuando esto está muy mal ejercido, porque en realidad Tlatoani solamente es un vocero del consejo. Fíjate qué diferente. Mira. Entonces, el vocero no tiene ninguna autorización para dar a conocer nada que el consejo no decide. Claro. Y eso es inteligencia colectiva. Sí. Y esto, de nuevo, transfíralo a la familia y transfíralo a los grupos de trabajo. Y sería importantísimo ir modificando estos patrones culturales que lleva realmente un buen tiempo en que haga un efecto de transformación. Ese es el reto. Sí. Pero entenderlo, la primera parte, pues es muy importante. Sí. Sí, porque también dentro de estos patriarcados, o ahora este feminismo, sobre todo. Material cal. Sí. Pues hay ganancias. Entonces, viendo así tal cual claramente en los hombres. Dijimos intereses. Claro. Entonces, si tengo ganancias, pues porque voy a ceder poder. Así es. Y el poder siempre por delante. Qué triste, ¿no? Claro, porque tiene muchos beneficios. Más que triste, sería como entender la naturaleza bruta del ser humano. Y bruta me refiero. O como que sería una gran prueba el que, no sé, Gerardo, por ejemplo, es que dije, ¿quién? Zahid. Zahid. No lo voy a contestar. Ay, Zahid. Ok, Zahid. Tuvieras el poder en lo que más te gustara a ti desarrollar y que no caer en esa tentación, porque sí es una tentación. Y observarse en todo lo que planteamos aquí, en toda la búsqueda que traemos, y decir ¿hasta qué punto? ¿Por qué? Pero vuelve a ser lenguaje y cultura, porque no es el poder. Es que es una línea, es que el poder corrompe. Sí, pero es capacidad de tomar decisiones para el bien común. Para el bien común. Fíjate qué diferente entendimiento de... Hay que tener la sabiduría y humildad suficiente para llegar a eso. Pero la brecha que hay entre fuerza y poder es como lo estructuras en tu cabeza. Sí. Si tú buscas el poder, el poder te revuelca. Sí, claro. Y si tú te educas en el manejo de fuerzas y de talento, puedes continuar trabajando en ese sentido por generaciones. Claro, claro. Fíjate qué diferente. Entonces, el poder, el poder realmente solamente es de uno y es del universo. Ah, bueno, claro. Y es la conciencia. El infinito. Sí. Así es, así es. Y las personas como que se ponen ahí en medio para tratar de ejercerlo, ¿no? Y en realidad pues dura muy poquito y sale muy caro. Sí, es muy dañino además. Así es. Muy. No por nada algunos líderes están pues sometidos a un estrés muy grande y se acaban enfermando y se acaban muriendo. Es que tú ve a cualquier líder político que yo digo, ¿cómo se prestan para todo eso? El antes y el después. Eso es prostitutivo. De cómo se van acabando. El desgaste físico que en todos, ¿eh? Es impresionante, impresionante. Pues ahí está. Es un buen tema. Seguiremos hablando de estos patrones de personalidad. Sí, de personalidad, de conductas. Hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de mujeres, hemos hablado de muchos temas interesantes. Y pues esta es nuestra agenda de los miércoles con expertos en el ámbito de la psicología como tú. Invítanos a tu programa, al ratito, ¿de qué va? Pues va a estar bien padre porque justamente va a ser de inteligencia emocional en los niños. Abre, pero en los chavos. Sí, en los niños. Cómo desarrollarlos. Cómo desarrollarlos. Y entrenarlos en ese sentido. Porque cuando nos tocó a nosotros, cuando nos educaron, ¿no? En los sesentas, setentas, ochentas. Con riotas y palos. Lo importante era la inteligencia intelectual. Que no es que esté mal, ¿no? Pero bueno, es el IQ y punto. Y ese IQ, pues con lo que naces, naciste. Y con eso te quedas el resto de tu vida. En cambio, la inteligencia emocional sí se aprende. Es desarrollarla, ¿no? Se desarrolla, sí, claro. Y hoy en día en las empresas le están dando, porque sí lo tiene además, Mucho más prioridad a la inteligencia intelectual. Perdón, a la inteligencia emocional que a la intelectual. Que la cognitiva racional, así es. Bueno, para mí es clarísimo el ejemplo que siempre lo doy de la serie esta de Doctor House. No sé si la han visto. Claro, sí. Yo no. Ni la conocí. Ah, me encanta. Bueno, a mí me encanta él, ¿eh? O sea, es un genio, es un hombre brillantísimo. Pero tiene cero inteligencia emocional. Bueno, no. Cero. Está muy bien detratada. Sí, claro. Son carencias. Exactamente, son carencias. Muy bien, pues agradecemos a Mariana, a Samudio y todo el equipo que estuvo con nosotros esta mañana. Sí, muchas gracias, Unique. Muchas gracias, chicos. Ahí salieron sus datos. Sí. Ojalá que podamos repartir estos videos en nuestra comunidad. Llegamos ya al millón de clics. De veras. Durante el mes de enero a los videos, cosa que nos da muchísimo gusto. Ya son puntos, cuando ya es un punto al millar. Sí, cómo no. Ya es un capital social, que es el talento que forma parte de 2013. Sí, sí. Y eso lo hacemos entre todos. Muchas gracias a la producción de Mayri, del Bosque, que siempre está ahí al tiro. Quédese con nosotros en la señal de 23. Está nueva mujer, Beatriz Arias, que ya se encuentra por ahí. ¿A quién tenemos hoy? Este, a Guiomar Cantú. Guiomar Cantú. Y van a hablar sobre... Sobre esa artista, poeta, escritora, fotográfica. Guiomar Cantú, padrísimo. Muy bien. Escritor y poeta. Está bueno, mucho de lo que nos hace falta aquí, en esta sociedad contemporánea. Sí. Gracias por esta vuelta habilidada. Gracias. Que sales de un escenario y te vas a... No, no, no. Mi propósito de este 2015 es... Estar más en 23. Ay, sí. Gracias. Estar aquí con ustedes, en Conciencia Planetaria. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, de qué... Gracias a ustedes, amigos. Quédense con nosotros hasta otro contacto más aquí, en Conciencia Planetaria. Buenos días. Buenos días y feliz año. Gracias. Gracias.